¡Ay! ¡El Montevideo he olvidado! ¡Las pelotas! ¡Montevideo he olvidado! ¡Me he olvidado! ¡Para mí es una llaga permanente! ¡Es una interpelación a la conciencia pública! ¡Que he olvidado! ¡Que todos se acuerden y van a caminar por los barrios pobres! ¡Y se asustan porque hay ratas como ratos! ¡Mirmanes! ¡En cada ciudad del mundo! ¡Puedo menos de 5 ratas por cada habitante! ¡Si una ciudad tiene un millón, calcule que no baja de 5 millones de ratas! ¡Los que nunca anduvieron por las cloacas! ¡No tiene ni idea lo que está pasando ahí abajo! ¡Y es probable que desaparezcan los mamíferos de los patas y las ratas que eran! ¡Eh! ¡Pero se acuerdan del momento del electorales! ¡Después! ¡Porque se fue un champión, el país! ¡No ando en el taquito capricio! ¡Vamos! ¡No ando en el taquito capricio! ¡No ando en el taquito capricio! ¡Pero cuando lo toremo! Pero papá, me manqué cuánto discurso con el gato, y ahora que tengo la oportunidad de manejar la maroma, me voy a poner barreras, dice que va a cobrar poco, 20 pesitos.